No todos los animales pueden ser bonitos, feroces, venenosos o luminiscentes. Para algunos no encontramos otra definición que raros. Bien por sus extraños colores o por sus peculiares narices, dientes o patas. El reino animal está plagado de especies con las que no nos topamos a menudo y si lo hiciésemos nos llevaríamos un buen susto. Son ejemplos de la evolución ejerciendo su efecto. Las rarezas de estos animales son adaptaciones a sus hábitats que les ayudan a mejorar sus probabilidades de sobrevivir, reproducirse y por tanto de pasar su carga genética a las siguientes generaciones. El pez rosado con manos En el año 2010, científicos australianos descubrieron nueve especies distintas de los que llamaron peces con manos, todas en torno a la isla de Tasmania. Gracias a esas extremidades, caminan por el fondo del mar en vez de nadar. El topo de nariz estrellada Típico de la costa este y la zona de los grandes lagos de Estados Unidos Este tipo de topo lleva pegado a la cara algo que parece salido de una película de aliens En realidad son 22 tentáculos rosados, móviles y flexibles que les sirven para percibir el mundo a su alrededor gracias a su extrema sensibilidad El ciervo almisclero Los machos de este tipo de ciervo tienen unos afilados colmillos que les han valido el nombre de ciervo vampiro Los utilizan durante la época de celo para luchar entre sí por el derecho a reproducirse con las hembras Durante más de 60 años, nadie pudo confirmar avistamientos de estos animales Lo que hizo temer que se hubiesen extinguido En noviembre del 2014, fueron vistos por fin en los bosques del noroeste de Afganistán El cangrejo Yeti Estos grandes cangrejos miden unos 15 centímetros Fueron descubiertos en el 2005 en aguas del Pacífico Se les apoda Yeti como el hombre de las nieves porque son blancos y peludos Los científicos estudian cuál es la función del vello que les cubre Pero de momento apuntan a que el animal se alimenta de las bacterias que crecen en él Al vivir en las profundidades del océano, su mundo es oscuro y no necesita ver Así que no tiene ojos, solo una membrana El pez gota Este viscoso animal tuvo el honor de ser elegido en el 2013 Como el animal más feo del mundo Y desde entonces es la mascota de la sociedad de preservación de animales feos Pero en su hábitat, su estructura es toda una ventaja Su carne es una masa gelatinosa o una densidad muy baja De forma que flota y nada sin gastar demasiada energía El papirusa La palabra papirusa que da nombre a este cerdo Nativo de las islas célebres en el centro de Indonesia Proviene del malayo babiruja Que significa puerco siervo El nombre se debe a sus dos pares de cuernos Los dos de abajo crecen hacia arriba Similares a los de un jabalí Pero los superiores crecen también hacia arriba Atravesándole el morro Curvándose y llegando a tocarle en la frente Y que desde la frente Parecen tener toda la cara cubierta de cuernos El Aye-Aye El Aye-Aye es un tipo de lemur nativo de la isla de Madagascar Con un peculiar aspecto Tiene unas enormes orejas Y unos ojos saltones y amarillos Que le sirven para orientarse Ya que es un animal nocturno Pero quizá lo más llamativo Sean sus patas delanteras Donde uno de sus dedos Se distingue claramente de los demás Es mucho más fino y alargado Lo que utiliza para atrapar insectos Dentro de los pequeños agujeros En los troncos de los árboles El pichiciego Natural de la zona central de Argentina Es el más pequeño de los armadillos Mide entre 7 y 11 centímetros Y de hecho Solo tiene caparazón sobre el lomo y la cabeza Lo que hace parecer Que llega por encima una capa de duras escamas El pez sierra Aunque llamados a menudo tiburones sierra Están en realidad más cerca de las rayas Su peculiar hocico en forma de sierra Está cubierto de poros sensibles al movimiento Y a la electricidad Nadando a ras del fondo Le sirve como detector Para encontrar peces enterrados en arena Y posterior como herramienta excavadora Para sacarlos La tortuga de Cantor Esta tortuga Originaria de Asia y el Pacífico Tiene varias características peculiares Quizá la más llamativa de ellas Es que no tiene un caparazón duro Como la mayoría de las tortugas Sino unas costillas humidas Cubiertas por una piel dura Además Pasa prácticamente toda su vida Enterrada bajo la arena o el fango Para protegerse de los depredadores La hormiga panda Los mutílidos No son en realidad hormigas Sino avispas Las hembras No tienen alas Motivo por el que se les llama hormigas Y además Están cubiertas de pelo Hay varias especies dentro de esta familia Y algunas de ellas Tienen el vello en colores blanco y negro Lo que recuerda al oso panda O el que se les ha bautizado El Gamba Mantis Que nadie se engañe Por sus bonitos colores La Gamba Mantis es conocida Por muchos buzos Como rajadora de pulgares Porque es muy agresiva Y tiene unas pinzas muy afiladas Además Cuenta con unos Sofisticado sistema interno Que le permite disparar sus pinzas Con mucha fuerza Logrando matar a sus presas del golpe E incluso rompiendo el cristal De los acuarios de quienes intentan tenerlas Como mascota El Pacú Este pez nativo de Sudamérica Es quizá una de las criaturas Más inquietantes que se puede encontrar Nos ponen nerviosos Sobre todo sus dientes Por dos motivos Por un lado Por su innegable parecido a una dentadura humana Tampoco lógica en la boca de un pez Pero también Porque es conocido Por sus dolorosos mordiscos En muchas ocasiones A los testículos de los hombres Que tratan de badear los ríos en los que viven El Saida Es un antílope mediano natural De las estepas de Asia Central Desde el sur de Rusia Hasta el noroeste de China y Mongolia Su llamativa nariz Grande y carnosa Casi parecida a una pequeña trampa Le permite al respirar Filtrar el polvo Y calentar el aire frío y seco Se trata De una adaptación al extremo clima continental El pez loro azul Los peces loros Son una familia en su mayoría tropical Distribuidos por arrecifes de coral De todo el mundo Se les llama loro Por su extraño morro Sus dientes se agrupan Y se fusionan en una estructura Que recuerda a un pico Que utilizan para rascar el coral Y las rocas Y arrancar las algas De las que se animen Muchos tienen colores muy vivos Que los hacen deseados Para acuarios decorativos Pero son difíciles de mantener Ya que sin mover coral vivo Crecen muy despacio Y pierden su coloración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!